¡Otro! ¡Otro! ¡Ato! ¡Aaah! Quiero hablar contigo Muy alto en algún lugar Quiero estar contigo Que no las estrellas sobre el mar Voy a encontrar otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce mi camino ¡Otro! 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 ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! Pero... Sucesito el color ¿Otro? ¡Otro! ¿Otro! ¡No es otra que no amantes! ¡Otro! ¡Otro! ¡Papaleta! ¡Papaleta! ¡Otro! Que siempre sabré, que siempre sabré, que siempre sabré, que por lo que esperaré, que nunca sigo amarte como yo no es, que no conoce cada espacio de tu fe, sé que no soy perfecto, pero te diré, que no sé cómo trataré. Cuando tú quieras que me amas, tú me amas, soy el que 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 me amas. Cuando tú quieras que me amas, soy el que me amas, soy el que me amas, soy el que me amas. ¡Gracias!